y así quedan mis camarones endiablados que ricos se miran amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar unos camarones endiablados a mi gusto a mi estilo ven aquí tenemos camarón azul grande camarón kaki y aquí tenemos un barbecue de pitaya con chitepín salsa macabra y de pelirrocas de formador lo permito que vamos a hacer es la mantequilla ajo y chile poblano y para que nuestra mantequilla se derrita rápido ya se derritó la mantequilla ahora hay que esperar a que se cosa bien nuestra nuestro chile nuestro ajo pero que no se queme ahorita que ya esté blandito que esté bien citronado le vamos a agregar los camarones bueno ya está listo nuestro nuestra mantequilla nuestro chile vamos a echar primero estos grandotes sí y esto se los vamos a echar arriba por el otro como tardan más para cocerse lo vamos a echar para que lo pudiste más ahí ahora hay que parar a que se cosa nuestro camarón voy a poner la tapadera para que a ver un poquito de de vapor y que se cosa parejito bueno amigos el camarón ya está limpio ya está desvenado solo que tiene cáscara simplemente que escalarle poquito y sale que limpiecito vean más qué bonito va quedando el color ya vean cómo se va poniendo voy a escaparlo un poquito para que lo para que lo vean mira nomás y ya ya va agarrando muy bonito color yo creo que voy a dar una vueltecita porque como está vaporizando se está poniendo rápido hay que revolverlo un poquito aquí los otros también se van poniendo rojitos ya 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 casi va quedando y ya estamos solitos ya quedó bien rojito bien bonito ahí ahora sí vamos a agregarle sazonador la salsa en la patema así era creo que con eso porque ahorita va agarra el saborcito de la salsa también ahora a taparlo otra vez para que se incorporen bien los los sabores de los condimentos hay que darle otra vueltecita ya para que también los que están abajo agarren bien la mantequilla y los condimentos bueno ahora lo que toca es desparramarlos un poco para que para que se seque el agüita que soltaron y que se cuesten un poquito así ay que rico huele como miren pueden ver ahí ya están doraditos ahora sí vamos a agregar la salsa bueno primero vamos a echarle pelirroja suficiente porque son endiablados y ahora vamos a echarle salsa macabra así y con eso si no le echamos más se le puede echar este chile de árbol se le puede echar mix picante pero yo lo estoy preparando a mi gusto a mi estilo y así se me antojaron mira, ay 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 que bonito de mira y pues se le puede echar un poquito de cápsula para caramelizar pero yo lo que le voy a echar es bárbico de pitaya con chiltepin a que tenga poquito más picante mira suficiente para que agarre el sabor dulcecito, picocito vean nomás vean que bien se miran ahí van quedando bien ay 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 o sea se me están antojando mira se miran bien sabrosos y así quedaron mis camarones endiablados que rico se miran pues hay que probarlos vamos a ver que tal quedaron bueno llegó la hora de probarlos van para con este camarón vamos a tener ay que machina está vean que bonito está con este camarón vamos a probarlo vamos a ver mucho palé pero una salita mmm mmm que rico está y por si no es suficiente podemos hacerle salita así mmm ya la verdad que rico está mmm es una delicia este camarón ahora está bien sabroso está bien bueno ya se lo pueden imaginar a los que les gusta el camarón y que les gusta el picante está bien sabroso bueno y quiero mandar un saludo para Ana Santiago hasta Puerto Rico porque dijo bueno yo te olvidaste de los de Puerto Rico claro que no lo que pasa es que son demasiados países no me acuerdo un saludo también para el señor Víctor Aldana hasta Paraguay un saludote y para toda la gente de Paraguay Puerto Rico de México un saludo para Javier y Erika también hasta Tijuana pues así nos vamos a despedir amigos porque hay que comer ya estamos solitos mi esposa y hoy hay que disfrutar el domingo familiar y pues nos vemos en el próximo video un fuerte abrazo para todos si les gusta el like compartir nos vemos en el próximo hay que sacar carlos